Dios te bendiga, pueblo de Dios y amigo que me escuchas, que Adonai, el Señor, te pueda bendecir a través de su preciosa palabra de ánimo en este día. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro 1, 6. Te quiero decir, antes de leer, que Dios prueba tu fe hoy. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios prueba la fe en los creyentes. Ni siquiera los que mantienen una relación estrecha, íntima comunión con el Señor Jesucristo, son inmunes a las pruebas, ni son inmunes a los obstáculos, ni somos inmunes a los retos de la vida, y mucho más. Sin embargo, a veces Dios permite que enfrentemos circunstancias imposibles para someter a prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. Y qué bueno es cuando salimos nosotros, ¿verdad? Déjame decirle, la prueba de nuestra fe durará solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en sus hijos. Eso es todo. Cuando Dios te llamó, también te dio propósito. Y de ti depende que tu fe crezca en el día de hoy. Si estás pasando cualquier dificultad, pone tu fe en Cristo, que Él te va a dar la salida. Y usted, amigo que me esté escuchando, si nunca ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, hoy es una gran oportunidad para que le diga, Señor Jesús, he escuchado tu mensaje. Y reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Y usted que se apartó, dígale, Señor Jesús, me cansé de pecar y vengo a ti como el hijo pródigo. Gracias por darme una oportunidad y por recibirme de nuevo. Amén y amén. Esto es para valiente. Y yo presento todas tus peticiones. Que no niegues el nombre de Jesús. Que en medio de todas las pruebas que estás pasando, Dios va a probar tu fe. Solamente en estas diversas pruebas que tienes, es para que Dios se glorifique en tu prueba. Para que tú puedas mantenerte firme en la fe en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y te conteste todas las peticiones de tu corazón. Chalón, acuérdate, la fe va a ser probada. Maranata, Cristo viene, recibe la paz de Dios. Chalón, chalón.